¡Aguanile! 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 ¡Santo, fuerte! ¡Santo y mortal! ¡Aguanile! 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 Eh aguanile, may, may Eh kitty eleison, pretty eleison No me metas a mi muña, que yo también me cerezo Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Oye todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Agua Lile, Agua Lile, May, May Agua Lile, Agua Lile, May, May Hay tambores rumacuyi, tambores rumacuyi Que se echen todo un parlao, que la tierra va a temblar Agua Lile, Agua Lile, May, May Agua Lile, Agua Lile, May, May Ay, que bombonchele, a bombonchacha Yo traigo a Agua Lile, a rociar a la muchacha Agua Lile, Agua Lile, May, May Agua Lile, Agua Lile, May, May Un judio que a caballo, gritaba sin compasión O Jesús crucificado, muerto por una traición Agua Lile, Agua Lile, May, May Agua Lile, Agua Lile, May, May Agua Lile, Agua Lile, Agua Lile, May, May Agua Lile, Agua Lile, May, May Ataca Quintero Agua Lile, Agua Lile, May, May 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 ¡Suscríbete al canal!